Un juez de Bogotá a quien se le sorprendió hablando por teléfono del dinero que hacía manipulando repartos y procesos, fue sentenciado a 55 meses de casa por cárcel. Guillermo Gómez. Carolina, según la Fiscalía, el juez hacía parte de una organización criminal. La condena en dinero que se le impuso equivale a menos de la mitad de lo que se cobra por manipular un solo proceso. El juez de Bogotá, Francisco Javier Barbón, que daba garantías en procesos penales, fue condenado a 55 meses por garantizar la libertad de una mujer a cambio de dinero. Se pagó la suma de 3 millones de pesos que fueron repartidos entre varios empleados. El juez Francisco Barbón fue señalado integrante de la red criminal. Existe como prueba incriminatoria 964 conversaciones telefónicas que evidencian su compromiso con el cobro por decisiones. ¿A quién turno? Terminando turno. ¿Terminando turno? Ah, yo creí que me tenía algún caso, Doc. ¿No me conseguí casos, Doc? No lo he dicho. Llama la atención que cuando el hoy acusado Francisco Barbón le indica que va hacia Paloquemao a radicar un oficio, el desconocido refiera, comillas, es donde llega bilete, ay, 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 se va a enguacar. Tengo que ir a Paloquemao más tarde. ¿Y eso? Arradicar un oficio. ¿Hacia qué? Radicar un oficio. ¿Y eso? No es del trabajo. ¿Fuera o malo? Bueno. ¿Dónde llega bilete? Ay, 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 se va a enguacar. ¿Pero dices el Ministerio del Comunicismo? Sí, claro, ¿cómo no? Como el juez Barbón siempre asistió a las audiencias del juicio en su contra, el tribunal dedujo que el condenado no evadirá la ejecución de la pena impuesta. Y por tanto, es merecedor del aludido mecanismo de la prisión domiciliaria mediante el otorgamiento de caución plenaria que se fide en el equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En máximo 10 días, el juez Barbón debe cancelar los 7 millones de pesos que le permiten cumplir la condena en las comodidades de su casa.